El espacio como espacio exterior, como espacio de las estrellas, me fascina, me fascina de chico y de hecho quizás no tuve nunca el plan de ser astronauta porque creo que no tenía referentes parecidos a esos, pero yo de chico era muy fan y lo sigo haciendo ahora con 41 años de una serie que se llama Star Trek, que viaja a las estrellas y todo lo que era viajar al espacio siempre me fascinó, siempre me encantó y con el tiempo leyendo y estudiando me di cuenta que lo más parecido que tenemos al espacio aquí en este planeta es la Antártida entonces hace 8 o 9 años que me empecé a interesar mucho por la Antártida, también escribiendo un libro porque me interesé tanto y nada, nos metimos con una amiga a investigar eso y escribimos ese libro sobre la Antártida y para eso tuvimos que hablar con muchas personas, incluyendo con personas de la NASA y nos contaban porque hay muchos experimentos que tienen que ver con la sociabilidad, pero también con las cuestiones del cuerpo y el aislamiento y las condiciones meteorológicas que sean en el espacio o en la Antártida así que yo creo que mi propio espacio personal del espacio y del mundo del cosmos lo encuentro en la Tierra y lo encuentro en la Antártida Mi nombre es Tomás Balmaceda, estoy filosofía, soy doctor en filosofía me defino como alguien muy curioso, me gusta mucho explorar aquellos sitios, aquellos lugares, aquellos problemas que convocan mi atención y trato de expresar mi curiosidad en diferentes medios escribo, escribo en el libro La Nación, en la revista Viva, la revista de los domingos del libro Clarín y tengo un podcast, tengo newsletter, trato de explicarme también, digamos, estoy mucho en redes sociales mi territorio también es el territorio digital A mí me interesa mucho el arte y me parece que hay algo muy interesante para pensar acerca del arte desde el punto de vista de las cosas que me interesan a mí y que tienen que ver con la tecnología nosotros en filosofía o una rama de la filosofía suele hablar mucho ontológicamente de un objeto muy especial que hay en nuestra realidad se llama el artefacto el artefacto es un objeto que no es estrictamente natural natural en este caso podríamos decir una piedra, un árbol, una nube los artefactos no son objetos naturales, son objetos que tienen una característica especial que es la intención los seres humanos le dotamos de intención a algo entonces uno por ejemplo puede pensar un teléfono celular, bueno un clásico artefacto hay una intención de sus diseñadores, sus constructores, las personas que lo programaron para que cumpla una función un bastón, un bastón tiene, es un artefacto, tiene también una intención puesta, los lentes que estoy usando incluso algunos objetos naturales se pueden volver fácilmente artefactos por ejemplo una piedra que, no sé, le lanzo a un árbitro porque estoy en desacuerdo con algo de la cancha deja de ser algo natural para tener una intención los artefactos pueden ser entonces estos objetos que tienen un cariz tecnológico pero también pueden ser las obras de arte las obras de arte en ese caso son también artefactos porque no son objetos naturales y porque tienen la intención de quien los crea entonces en ese sentido creo que es un compresor porque tiene la intención del artista tiene lo que pudo hacer el artista con los materiales que eligió y se completa con lo que sucede con los espectadores cómo cada uno recepciona lo que está viendo y cómo lo completa en esa triangulación súper compleja creo que hay mucho filosófico por supuesto la estética es una de las disciplinas más desarrolladas y más antiguas de la filosofía pero también hay un guiño a la tecnología porque hay algo de ese tipo de artefactos que se vincula con el tipo de artefactos que a mí me interesa profesionalmente la filosofía ayuda a pensar un montón de cosas y el final de la vida o el cierre de la vida es uno de los temas y yo de hecho he tenido muertes muy cercanas, muy tempranas despedidas que no esperaba en mi familia y entre mis amigos y siempre la filosofía para mí fue el consuelo máximo Repicuro decía que hay dos opciones o la muerte es el comienzo de algo más que no lo sabemos pero que posiblemente nos haga reencontrarnos con las personas que ya no volvimos a ver entonces es esperable la muerte y está buenísima o la muerte es como descansar como irte a dormir y no despertarte como tomar esas siestas de verano profundas y tampoco tendríamos que darle entonces miedo porque no vamos a sentir nada en general es la muerte de los otros la que lo sufrimos pero no hay nada que podamos hacer entonces en general hago mucho yo hice mucho las pases con la muerte e incluso la muerte propia la he pensado mucho y siento que si eventualmente no sé, siempre está como bueno el prefacio de la muerte se está por... bueno la verdad es que no tenemos seguridad de que yo vaya a terminar esta frase podría morirme antes de terminar esto que estoy diciendo y eso me parece que está bien porque la muerte en ese sentido democratiza mucho, universaliza mucho es la única certeza que tenemos los filósofos siempre estamos haciéndonos preguntas por la certeza y por qué cosa nos parece a nosotros aquello de lo que no se puede dudar aquello que es cierto aquello sobre lo que nadie podría nada, tener alguna duda y hay muchas respuestas a esa pregunta a qué cosas es aquello de lo cual no dudamos hay personas que dirían que Dios existe hay muchas personas que están convencidas de que eso es así y muchas personas que piensan que no que la certeza es que no hay nada por superar a nosotros esas respuestas son difíciles la única respuesta para mí que me convence de pensar que es lo único indudable es que todos vamos a morir todos antes o después de lo que esperamos de lo que soñamos de lo que pensamos de lo que calculamos vamos a terminar con nuestra vida en este plano al menos y es una certeza tan fuerte que para mí está envuelta en una incerteza y es que no sabemos cuándo va a suceder entonces esa dualidad de la única certeza posible que justamente nos trae la duda de cuándo va a ser me parece que que nos define y que también involucra mucho qué es lo que vamos a hacer con nuestro paso por este plano yo soy de los que creen que no hay otro plano y yo creo que realmente después de acá no hay nada más y muchas personas quizás van a decir que eso es una posición pesimista porque está buenísimo pensar que hay algo más o que hay una recompensa si te portaste de tal manera o de tal otra yo no creo en eso y creo que mi posición es la más optimista de todas porque es la que te dice que lo que realmente vale la pena es lo que haces cada vez y es lo que vas a dejar si uno va a preferir elegir algo o no no porque está convencido sino porque piensa que en un posible juicio o evaluación en otro plano va a estar involucrado y yo creo que capaz vas a hacer cosas cosas que no te gustan si te tomas en serio y si haces carne esto que tu vida va a terminar que tu vida va a terminar en un momento en que no lo vas a poder decidir vos y no lo vas a saber que mejor que hacer que cada cosa de tu accionar de tu conducta de tu elección sea la que te define mi espacio personal tiene mucho mi espacio de trabajo hay ahí una unión me cuestan los compartimentos a mi y me cuesta incluso la manera que me relaciono con las personas a veces también lo que a mi me gusta y las cosas que yo hago por trabajo muchas veces convergen no siempre convergen pero muchas veces convergen quizás mi espacio personal no es tan no es un espacio físico es más un espacio mental tiene más que ver con las ideas que estoy teniendo o los pensamientos o los problemas que tengo que resolver a veces son problemas filosóficos profundos pero muchas veces tienen que ver con nada algo muy cotidiano que me ocupa la cabeza o algo que leí o algo que vi y que quiero entender qué puede pasar o cómo lo puedo expresar o qué historia quiero contar en una nota del diario o tal vez en un podcast o un newsletter en general tengo mucha vida interior es una vida interior que me cuesta compartir a veces y quejas de mi pareja actual y mis ex parejas suelen venir porque yo suelo resolver todo en mi cabeza lo tengo más o menos cerrado con un moño y lo presento o sea nunca te presento un tema personal a media res en general la tengo ya resuelto pero sí, tengo mucho y uso mucho caminar hace muy poquito que estoy andando en bici en la ciudad vivo en la ciudad de Buenos Aires y me da mucho miedo andar en bici y me estoy reencontrando o encontrando en realidad en andar en bici lo mismo que me pasa caminando yo para pensar me tengo que mover y mi espacio personal insisto de temas profundos o de temas no tan profundos tiene que ver con con mi cabeza cuando tengo que pensar qué cosas me hacen poner colorado qué cosas me dan vergüenza cuando me agarran algún error o algo que hice y que estaba mal pero que lo hice muy convencido pero si no en la intimidad soy muy mal hablado y me encanta hablar de cosas sexuales íntimas morbos eso soy lo peor en eso como que yo creo que no tengo muchos tabúes de hablar de cosas pero si me agarras en un error o sea pero en el error en el sentido de que hago algo que yo pensé que era que estaba bien hecho y que era incorrecto me muero de vergüenza ahora no se me ocurre un ejemplo pero cualquier cosa que yo hago convencido o sea no sacarme un moco porque tipo todos sacamos un moco pero que alguien te diga no Tomás esto tipo que siempre hiciste de manera A era B me sube el calor increíble durante muchos años de mi vida sentí que era un mal anfitrión y que el espacio de mi casa era un espacio que yo decía bueno porque me encanta ir a otras casas y no tanto ir a mi casa y conscientemente hice como una decisión de decir yo quiero ser como mis amigos que son grandes anfitriones entonces empecé a comprar vino y empecé a tener una casa un poco más linda y empecé a tener más platos y más vasos y más copas de las que se necesitan y mi casa se volvió una especie de gran zoom de gran playroom porque tengo videojuegos viejos tengo un lindo sistema de sonido tengo una pantalla grande y ahora que las restricciones la pandemia la vamos dejando atrás estoy de vuelta recibiendo amigos y me encanta pensar que que soy un buen anfitrión y que tengo un espacio que es muy personal donde la gente se siente cómoda mi casa también es el sitio en donde vienen muchos con el corazón roto porque tengo una habitación extra y un lindo sillón donde puedes dormir entonces hemos tenido el asilo político yo creo mucho en los espacios de fiesta me gusta nunca fui yo el alma de la fiesta en el sentido de que soy muy malo bailando y aunque me encanta la música nunca la música me traspasa el cuervo como para moverlo de una manera sistemática siempre que veo videos míos bailando o me veo a mi mismo bailando me quiero matar pero nada yo creo mucho en el diálogo y en poder compartir y en cómo eso te enriquece cualquier cosa incluso cuando estás tomando una copa de vino una pinta de cerveza no soy muy solipsista tengo mis espacios solipsistas bastantes pero en general disfruto mucho la sociabilidad me cuesta escapar de lo cotidiano porque a diferencia de otras personas mis espacios cotidianos yo los disfruto mucho yo soy una persona que disfruta la rutina que le encuentra placer en la rutina y de hecho mi esposo siempre se ríe como un meme interno en mi casa que yo cuando me puse de novio le dije en la noche que nos conocimos que tuvimos una primera cita a partir de esa cita después no nos separamos una cita fue especial porque a partir de ese día estuvimos siempre juntos y en esa primera cita él me decía que bueno que quería explorar que quería perderse en una gran ciudad que le parecía divino las vacaciones y plan cita viste y a vos que te parece y yo le dije a mi me encanta la rutina despertarme hacer el mate hacerle el tostado o la tostada para la persona con la que estoy viviendo por supuesto que gané yo porque básicamente nuestra vida en conjunto no es perderse en París tiene más que ver con hacer tostadas pero no me molesta la rutina me organiza me gusta soy una persona que tengo muchas muchas actividades en el día entonces cuando yo me organizo me trae paz y no tengo un escape de la rutina porque incluso en las vacaciones suelo repetir las cosas que me gustan mis espacios de rutina siguen siendo espacios es de placer para mí mis espacios de trabajo y mis espacios más personales muchas veces se tocan creo que yo hice mucho en mi vida para que mis trabajos coincidan con mis valores con las cosas que a mí me gustan y me interesan no siempre se puede y no siempre uno encuentra una unión perfecta pero en general soy una persona muy afectuosa y muy empática entonces es muy común que yo me sienta más cómodo no sé qué sé yo me hice súper amigo de mi profe de yoga me hice súper amigo de mi profesor del gimnasio que son mundos que no tienen nada que ver conmigo pero yo me doy cuenta que es mi manera de vincularme con las cosas y por eso muchas veces hay un ámbito privado propio mío de con la persona con la que estoy compartiendo esa intimidad pero después en general puedo hablar de cualquier tema y soy muy curioso y si veo que está la puertita abierta yo me voy a meter y te voy a hacer preguntas porque eso me encanta me encanta reportear entonces guiado un poco por mi curiosidad y a veces un poquito por morbo yo te pregunto todo cuando me encuentro en un espacio donde hay mucho arte como ahora donde estamos acá por un lado un poquito de impotencia porque yo creo que tengo algunos talentos ningún talento es un talento estético en el sentido visual o sea yo soy una persona que incluso piensa con palabras yo a veces estoy con compañeros con colegas o con amigos que encuentran soluciones a problemas dibujando o en su cabeza tienen colores o tienen yo incluso cuando tengo que imaginar algo pienso en palabras es como que soy muy conceptual en ese sentido y eso me da un poquito de envidia pero sobre todo lo que me da también es mucha emoción yo creo que tengo como muchísimas personas pero a veces uno está un poco anestesiado por un montón de estímulos yo siento que tengo una sensibilidad especial para ciertas formas de arte y por supuesto tiene que ver con qué cosas dialogan con vos me sirve siempre el contexto me sirve conocer algo del artista por qué lo pensó o en qué movimiento se inscribe pero más allá de eso siempre hay algo misterioso que no termina que no puede ser reducido a una explicación y creo que eso también es lo interesante del arte en el arte Gracias por ver el video.